Septiembre El día 13 de septiembre de 1847 Nuestra patria se enalteció Con un notable hecho histórico En un gran bosque majestuoso Nombrado de Chapultepec Funcionaba una escuela El glorioso colegio militar Al despuntar este día El bosque fue invadido Por fuerzas norteamericanas Que Chapultepec quería Fue entonces que seis niños Su vida grandiosa dieron Defendiendo sus valores A la patria y su enseñatricolor ¡A la patria y su enseñatricolor! ¡Argante! Fue entonces que seis niños A veces te dej Dom entrar La patria y su enseñata Fue antes de entrar